Continuamos con el maturino de San Cristóbal y esta visita de San Cristóbal grita, plan de desarrollo. No, visión de desarrollo. Ajá, visión de desarrollo. No es plan, no es plan. No, 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 no es otra cosa. Lo de nosotros es una visión. Alfonso, me gustaría que desarrolláramos entonces las prioridades. Muy bien, muy bien. Bueno, redondeando un poquito, hemos mencionado ya lo del corredor industrial de la 6 de noviembre, pero también tenemos ahí la construcción de parqueos municipales. Nosotros entendemos que para poder agilizar, tener una ciudad un poquito más desahogada, es necesario la construcción de parqueos municipales. Y es, nosotros no lo vemos, yo no sé por qué nuestras autoridades lo ven tan difícil. Si inclusive el ayuntamiento tiene el mejor terreno para eso, que es el que está en la Padre Ayala, en el Mercado Viejo. Eso puede ser un parqueo de varios niveles. Pero ustedes han hablado con el alcalde porque según tengo entendido, ese edificio está declarado patrimonio cultural. Sí, pero ¿y qué? Cultural. El espacio no, estarán, estará, el espacio no creo. Me parece que la edificación y eso se respeta. O sea, eso no hay por qué. La fachada es lo único que eso tiene. Y si es la fachada que hay que mantenerla, preservarla, pues eso se mantiene. Porque yo quisiera que tú vayas por la Francisco J Peinado. Ahí lo que hay es un, guardan ahí plástico y una cosa, que ahí lo que deben haber son culebras, ratones, hurrones, ahí debe de haber de todo. Entonces ahí no hay de nada. Entonces, si tú haces ahí un edificio de varios niveles, este, que va, se va a pagar porque no es un parqueo para que la gente vaya a dejar su vehículo ya. No, eso se, ese es un, hay un retorno a esa inversión que se va a hacer ahí. Y si tú haces ahí una, en un primer nivel, una parte comercial, posiblemente hace un segundo, un tercer nivel para que el ayuntamiento vaya ahí. Y ese edificio del ayuntamiento, que ellos están sumamente estrechos en ese lado, se toma para hacer un museo, para hacer, para hacer otro tipo de, alojar otro tipo de institución. Entonces yo pienso que estaríamos ganando. Pero no solamente está esa, esa parte, esa área. Nosotros tenemos también el parqueo del estadio municipal. Este, una de las razones, inclusive, por la que se dice que nuestro estadio no está preparado para, para, son el problema del parqueo. O sea, supuestamente cuando se quemó aquella, aquel séptimo cielo del estadio Quiqueyo, no vinieron aquí primero por dos razones. Por los asientos, porque no había tiempo para repararlo y porque no había parqueo suficiente. Entonces yo entiendo que esa área del estadio municipal puede ser también, puede ser tomada como, como área para un parqueo. ¿Qué receptividad ustedes han recibido de las autoridades actuales? Y por qué no, de los candidatos de los partidos. Sí, yo te... Que ya están terciando para las elecciones de febrero y de mayo. Pidiéndole, pidiéndole permiso a mis compañeros que están aquí, porque ya yo he hablado demasiado y me voy a callar. Yo te quiero terminar con las, las prioridades. Y después te voy a dar, te voy a contestar eso. Pero está la ampliación de la carretera Sánchez-Vieja, desde la Avenida Libertad. Está aprobado. Eso está aprobado. ¿Quién lo aprobó? Obras Públicas. ¿Cuándo lo empiezan? Está presupuestado. ¿Cuándo empiezan? Para este año. Yo no lo he visto, sí. Para este año, el año del 2020. ¿Seguro? Sí, seguro. Ah, pero qué bien. Yo le doy un aplauso a Obras Públicas, al Estado y a quien sea. Porque eso hoy día es un demoria. Pero veo que hay un asunto ahí de... O sea, Pablito, sale de ese cuerpo. Viene con veneno. Viene con veneno. Viene con veneno. Dale, habla. Mira. No, dígame a mí. Dígame que yo tengo que ir a Pablo adentro de mí. No, ¿qué pasó ahí? Mira. Yo no tengo ni que hablar. Mira. Entonces, hoy día es un caos esa vía. Y no sé si tú estás tan bien enterado. Sabía que hay unos proyectos de vivienda, de más de 400 viviendas, un poco más allá. Que va a ser un... El pueblo transformador. Entonces, ese es un proyecto que no puede esperar. No puede esperar. Otro de los temas de nosotros es la extensión del metro de Santo Domingo, aunque no sea el metro, sino un tren desde Santo Domingo hacia San Cristóbal. Eso lo prometió un candidato. Eso ya hay candidatos que lo prometieron. Hay un candidato que no es el de... Que no es el tuyo. Lo prometió eso. Yo no sé. Yo ni lo voy a mencionar, porque yo no estoy autorizado a mencionarlo. Tienen que venir lo de ese candidato a decirlo. Pero yo no... Y San Cristóbal, el grito, le va a dar seguimiento a eso. Claro, esa palabra. Ya, ya, ya. Esa palabra. Y naturalmente... Yo no me acuerdo de que muertes el caso. Y naturalmente el desarrollo del polo turístico para San Cristóbal. Ok. Y darle calor a los proyectos que tiene mi amigo William, basado precisamente en ese proyecto. Ay, ay, ay. Es una máquina de producir. Dado esto, lo que yo le pregunté, la receptividad de los candidatos y de las autoridades con respecto a estos planes que ustedes tienen. Muy bien. Excelente. Yo pienso que la receptividad que hemos tenido con todo el que nos hemos reunido ha sido muy bien, totalmente de acuerdo. Hemos hablado de los principales proyectos nuestros y lo han asumido como propio. Y este... Lo que a nosotros nos llena de satisfacción, lo hemos apuntado, lo tenemos a todos con todo lo que han dicho. Y nosotros le vamos a dar seguimiento. No solo al final del periodo. Le vamos a ir dando seguimiento mes por mes a ver qué es lo que están proponiendo. Qué proponen, qué están pidiendo. ¿Quién podrá la ciudadanía de la misma? Exactamente. Nosotros no lo vamos a dejar solo. Bueno, me gustaría escuchar su opinión con respecto a esta iniciativa. ¿Y qué le motiva a usted, una persona que siempre ha estado, pero embarcarse en este tipo de iniciativa, ya de manera protagónica? Ese es un motor de esta vaina, para que sepa. Bueno, buenos días a los... ¡Una bujía! Radio oyentes. Lo que pasa es que cuando tú ves que no pasan las cosas y tú ves como que te están echando a un lado. Tú quizás no debiendo estar adelante, pero de segundo o de tercero, eso molesta. Por ejemplo, yo nací en el hospital Juan Pablo Pina. Una remodelación, esquiparon. ¿Y dónde está la ambulancia del hospital? Años y años. Todos los candidatos tienen ambulancia. Fulano de tal, de qué sé yo dónde. Yo la veo, pero yo vivo ahí, señores. ¿Cómo es posible eso? ¿Tú me entiendes? Tú estás en el polideportivo y suspende un huevo. Por lluvia. ¿Qué pasa? 2019. Liceo musical. Liceo musical. Pero le voy a dar un dato. Sí. Le voy a dar un dato. Que me preocupó. Y me dieron por los ojos. Y a un gallo de calidad cuando le dan por los ojos, el otro le tiene que gritar del medio. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Cuando uno tiene la razón, eso es lo más fuerte que hay. Ese edificio lo tenían destinado para otra cosa. Y a mí me lo dijeron de frente. No voy a decir quién. Porque yo no vengo aquí a cuestionar a nadie. A un músico. A un San Cristobalense no se le hace eso. Cuando pregunté por el liceo. Eso lo hacemos a otro lado, me dijo. Digo, ¿cómo? Vamos arriba con la alborada. Un médico amigo me criticó. ¿Cómo tú levantas a tu papá esa hora? Yo por siempre no me dejo dormir para ir a la alborada a las 3 de la mañana. Vámonos allá. Y entonces, el liceo, gracias a Demetrio Yubere, que asumió la reconstrucción, se está haciendo. Está cogiendo fuego. Entonces, cuando tú ves cosas así, ¿por qué dejar de reclamar? Como dijo Alfonso, uno no está pidiendo, exigiendo para tus hijos, para tus sobrinos, para tus amigos y para los de ustedes. Tú el que está aquí, tenemos que tener la opción. Yo estudié música en el reformatorio. De una y media a cuatro y media había que ir todos los días y cuidaba lo que faltaba. O llegaba tarde. Me hice veterinario. Y mira, yo estoy aquí con ustedes. Dejé la música porque como que vi, digo, no. Los músicos terminan mal. Terminan pidiendo droga, vaina. Digo, como que no, no sé. Déjame irme por aquí. No todos, porque hay músicos serios también, pero hay una tendencia a provocación. Fallé en una cuenta cosita ahí que era con la vaina de las mujeres y eso, pero hasta ahí. Entonces, estamos aquí reclamando como ustedes tienen derecho a reclamar también cosas que ustedes vean mal o que sean prioridad para que avancemos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos gustaría finalmente que Pablo Estevez nos dé un mensaje ya de fin de año. Solamente reiterarles a toda la población de San Cristóbal que este movimiento ciudadano, San Cristóbal Grita, sigue apostando a la cohesión social, a la integración de todos los sectores productivos, empresariales, ciudadanos. Y para que seamos vigilantes de los procesos políticos y de los procesos institucionales de San Cristóbal. Seguimos insistiendo en que haya mayor presupuesto y mayor inversión para la provincia de San Cristóbal. Seguimos siendo golpeados nueva vez en este nuevo presupuesto, donde el aumento en la asignación ha sido pírrica. Y entendemos que para el desarrollo de San Cristóbal que aporta más del 43% al PIB, ¿verdad? Más del 43% lo aportan los san Cristóbalenses. Nosotros estamos, digo 43 mil millones, aportamos el 14%, correcto. Y en ese sentido estamos pidiendo que se haga un aumento a 3.500 millones de pesos para el año que viene. Porque ya en este año está decidido. Se nos hizo tarde, pero seguimos insistiendo. Estamos atando cargos. No va a tiempo, Pablo, hay dinero. Lo vamos haciendo. 3.500 millones para el desarrollo de San Cristóbal en el año 2020. En el año 2021. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Se ha llegado a final en nuestro espacio del día de hoy. Será Dios mediante. Mañana conectaremos a una nueva entrega de este que es el matutino de San Cristóbal, el programa que traza las pautas de noticias. Vamos a tomar una foto, Gerardo.